El tema de la recaudación de los parquímetros pudiera ser un recurso destinado a esta u otras zonas que lo requieran. Por eso es muy importante y esta pregunta que mencionas es fundamental. Y nosotros lo vamos a transparentar, como ya se mencionó el día de ayer. Todo peso, todo centavo que ingrese por el tema de parquímetros, el compromiso es que tendrá que ser invertido para el beneficio del centro histórico. El gobierno de la ciudad tiene solamente un gasto y una responsabilidad importante en todos los puntos del municipio. Pero esta zona es una zona muy importante, una zona comercial fundamental que ha sido olvidada y esa también podría ser una solución.